¡Hola! ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les traigo este maquillaje que es más colorido con la misma paleta de Morphe. Con esta paleta puedes realizar muchísimos maquillajes, así que le vamos a sacar provecho. Voy a estar aplicando un tono naranja, pero es bien naranja. No es así como que más marroncito ni nada de eso. Es un tono naranja, lo vamos a estar aplicando con una brocha amplia y lo vamos a estar aplicando y difuminando. Como pueden ver, lo estoy aplicando en forma circular, que eso se me hace mucho más fácil. Voy a estar usando también esta paleta y voy a tomar este tono marrón oscuro y lo vamos a aplicar como dando profundidad a nuestra cuenca. Con la misma brocha que apliqué, lo estoy aplicando, como pueden ver, juntando un poquito también con el color anterior. Ok, ya si ustedes quieren más potente el color, pueden seguir aplicando de poco en poco. De esta misma manera, como hemos hecho en el primer ojo, hacemos lo mismo. Tenemos que difuminar muy bien estos dos colores. Luego voy a estar aplicando también con esta paleta de Huda Beauty y tomé un poquito de la sombra negra. Esto lo hice más como para agarrar un poquito más de intensidad y para que se vea como que un poco más así la profundidad del ojo. Pero solamente con una brochita chiquita nada más. Luego agarré la brochita de Joss Aragón, que me encanta para hacer este detalle, con el corrector. El corrector que estoy usando es el tono Latte, que es de Lourdes. Tomaré este tono amarillo y este color también. Pero también apliqué un poco de tono morado o violeta, como le quieran llamar. Tomé este color que ustedes saben que a mí me gustan mucho los tonos morados de esta paleta y lo apliqué en la parte de la esquina. Este color quise como que combinar con el tono amarillo. Entonces como son dos tonos muy distintos, ya que uno es más claro y otro más oscuro, tuve que ponerle un poco del tono naranja que les enseñé a la hora que mostré el tono amarillo. Ese color lo puse en el centro. Y la verdad me gustó mucho como se veía estos tres colores juntos. Así que solamente es cuestión de aplicar de solamente poquito en poquito para poder juntar bien estos colores. También voy a estar usando de esta paleta de Huda Beauty un tono como vainilla. Espero que me estén escuchando bien, chicas, porque como estoy un poco agripada y no puedo tomar ningún remedio, pero sí he estado tomando un tecito antigripal. Bueno, espero que me pase rápido. Voy a estar delineando. Voy a hacer un delineado que sea un poquito como que más, este, no como que extendiendo así a lo ancho, sí, a lo largo, sino que un poco más hacia arriba. Luego vamos a pasar un poco de máscara. Las pestañas que estoy utilizando se llaman Sasha. Y voy a estar aplicando un lápiz en tono café que es de Ellie Girl. Este lápiz no es completamente negro, pero es un tono marrón oscuro que la verdad se ve muy bonito también en los ojos. Los lentes de contacto son de TTDI. Estos lentes también tienen descuento con el código KAWAIDOL1. Así que voy a estar utilizando esta crema hidratante Chiseido que me lo regaló Beauty Store Perú. Ella me regaló esta de aquí. La verdad que es muy buena esta cremita. Nunca había probado un producto de Chiseido, pero me sorprendió bastante porque hidrata muy bien la piel. Luego de hacer este proceso, vamos a usar también lo que es un primer. Voy a estar aplicando el de Huda Beauty. Solamente voy a poner unos puntos y de ahí solamente con los dedos vamos a tratar de difuminar muy bien este producto. Luego de esto decidí tomar un tiempito a ponerle las pestañas porque le había puesto el pegamento y ya era hora de aplicarlas. Así que con una pinzita solamente la apachurramos un poquito para que esté mejor aplicada. Voy a estar usando esta base de Huda Beauty que se llama Tres Leches. Esta de aquí la voy a estar aplicando a toquecitos. Aunque últimamente se me ve un poquito más clara por lo que estoy más bronceada. Pero trato de aplicarlo y combinarlo con polvos. Estoy utilizando esta brochita de Kala. Esta de acá la pueden encontrar en la Galería Tradición. En el mercado de Centro... ¿Cómo se llama? En el mercado de Centro de Lima. Lo pueden encontrar, chicas, todas las brochas de Kala. Las brochas de Unicornio. Las brochas que ustedes más deseen ahí la pueden encontrar. Con esto vamos a tratar de matizar un poquito. Y luego con esta otra brocha de Kala que es un poco angular vamos a estar haciendo lo que es el contorno en el rostro. Y estoy aplicando con la paleta de YC Collection. También voy a tomar lo que es mi rubor. Que este se llama Terracota de Lour. Y también lo voy a estar aplicando suavemente. Lo que sí me gusta es que las brochas son bien suavecitas. Ahora vamos a acabar los ojos utilizando sombras naranjas. Pueden cambiar con otro color pero decidí ponerle este color. Con esta brocha que también es de Joss Aragon. Estas sombras las apliqué después de la base porque de esta manera pegan un poquito más ya que tenemos la base y el polvo ahí. También voy a agarrar un poquito de un tono así como rojizo y lo voy a aplicar más pegado a las pestañas. Esto lo hago para dar un pequeño contraste. Luego utilizo este color amarillo en lo que es en el lagrimal. Y de ahí ya finalizamos con máscara. ¡Gracias! 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 También decidí ponerle un poco de brillito y esta vez le puse uno diferente. Estos delineadores yo los compré en eBay hace ya tiempo y me gustan porque secan y la verdad sí es un buen producto. Solamente lo voy a estar aplicando desde adentro hacia afuera. Pero no en todo el ojo sino que solamente hasta llegar al tono que se forma ahí como un naranjito. El labial que estoy utilizando se llama Serafina, es de la Splash. Puedes utilizar el código kawaii kdoll1 para un descuento. Este es un gloss, no tiene acabado mate, pero es un color muy bonito. No es tan claro tampoco, pero es un tono un poco oscuro y un tono rosa. Después voy a estar usando iluminador. Este es el de Huda Beauty en el 3D. Solamente apliqué poco producto, ya depende de cada gusto. Así que chicas, esto sería todo. Espero que les haya gustado este maquillaje. Y no te olvides, regalame un dedito arriba y suscribirte al canal. Bye, bye.